RASCAL Suelto barras que impresionan a polos Y me voy mañana, alcohol y malvoro No quiero un lloro, solo unos coros Mientras cantáis como loros Era lo apocalistenia, pero mejoro en las barras Yo no soy un vikingo, pero de una ya no hay jarra Los míos no son de banda, pero cuido con sus garras Si le damos una clase, marco un chazo en la pizarra Mezclo ron con Coca-Cola, no Coca-Cola con ron Lo mismo me tomo un whisky, que hoy me siento como Tom Mando y muero por los míos, como ya lo hizo John Hoy me pasa como azul, solo me calma su voz Hasta entonces espero a la suerte, con suerte estará en la esquina de algún par La muerte me sigue sin que yo lo aplique, yo creo que pasa y se quiere liar Miro a mi madre y me da por pensar en cómo cojones me puede aguantar Nadie me conoce por mucho el desboce, ni un solo roce a mi cuadro mental Mi plano, mi cuadro mental, eh Yo, yo Lígalo y prénsalo, ey, préndelo y pásalo Yo, yo Mi tram high Lígalo y prénsalo, ey, préndelo y pásalo, ey, ey Mi tram high no pierdo el tiempo, solo quiero par de cientos, yo Lígalo y prénsalo, ey, préndelo y pásalo, ey, ey Mi tram high no me arrepiento, quiero que me lo hagas lento Lígalo y prénsalo, ey, préndelo y pásalo, ey, ey Mi tram high no pierdo el tiempo, solo quiero par de cientos, yo Yo, yo Lígalo y prénsalo, ey, préndelo y pásalo, ey, ey Mi tram high no me arrepiento, quiero que me lo hagas lento ¡Frasco! ¡Frasco!